Claramente en el último tiempo hemos visto cómo el proyecto de encapsulado ha tenido su falencia, ha tenido sus fallas, lo que ha derivado en gran acumulación de basura en las puertas del vertedero, que incluso ha llegado a la calle y que ha suscitado algunos inconvenientes hasta con los vecinos, y que en definitiva a ninguno de los floridenses nos gusta esa situación. Lo que entendemos en nuestro análisis que hay ahí es un mal cálculo en el momento que se contrató y se hizo la licitación con la empresa que actualmente está trabajando en cuanto a la tonelada de basura que procesaríamos a diario. Hoy por hoy esas toneladas están por encima de los valores previstos y por lo tanto la actual estructura con la que funcionamos actualmente no estaría dando. Por eso entendemos que este proyecto que viene a consideración de la Junta Departamental conjuntamente con otros proyectos que hemos votado en este 2023 que se nos fue, como fue el proyecto de Ecohuellas que en definitiva va a procesar también basura y va a generar madera sintética, va a formar un ciclo de trabajo en el cual van a convivir más de una empresa en todo lo que tiene que ver con el procesamiento de basura que en definitiva apunta a justamente procesar mayores toneladas diarias para que no nos estén pasando estas cuestiones, que en definitiva nos molestan a todos los floridenses. Y que el error acá está claro que ha sido de la Intendencia Departamental en su momento cuando hizo la primera licitación original que no previó estas cuestiones. Hoy por hoy se nos presenta la misma empresa con una alternativa, un consorcio en el cual está esta misma empresa, con una alternativa que bueno, que en definitiva se le estaría dando la licitación por 4 años para intentar mejorar esta situación y revertir. Que a nuestro entender entendemos que puede ser bueno.